Fin de semana de mes, el octavo gasolinazo ya entra en vigor y con ello las diferentes opiniones, vean nada más lo siguiente. Ya estoy hasta el chongo, porque desgraciadamente aumentan, aumentan, aumentan y las chambas están bien caídas. Este es el sentir de la mayoría de los regiomontanos al respecto de los aumentos a la gasolina. Este sábado entra en vigor el octavo gasolinazo de este 2014, con lo que el combustible costará casi 13 pesos el litro. Según la ley de ingresos de la federación, para este año se aplicará un incremento mensual de 9 centavos para la gasolina magna, mientras que la premium y diésel será de 11 centavos. Y esto es lo que opinan los automovilistas. Ay, pues muy mal, muy mal, apenas completamos con lo que ganamos. No, pues que ya no rinde, no rinde la gasolina nada, y más con tanta vuelta. No rinde, no me llega la semana, no alcanzo la semana. Pues ponerse en el lugar de las personas que somos trabajadores, que somos empleados, o que tenemos negocio, y que tenemos derecho también a que nos rinda más el dinero, no más a ellos. Yo creo que deberían de ponerse en los zapatos de uno, ¿no? ¿Cómo estamos? Pues tomar cartas en el asunto es lo que se debe, ¿no? Esperar que haya un incremento pronto, en vez de que usted siga subiendo. Los incrementos a los precios de las gasolinas los determina la Secretaría de Hacienda y son regulados por la Administración Pública Federal. El 2014 será el último año en que se aplique el alza cada mes, según dijeron en enero autoridades federales. Pero por lo pronto, los incrementos se siguen sintiendo en el bolsillo. Con imágenes de José Luis Aguilar, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.